En los últimos días ha surgido una polémica en Argentina respecto a la supuesta entrega de heladeras nuevas a jubilados y pensionados como parte de ayudas sociales. La medida ha generado reacciones encontradas en las redes sociales, donde se especula sobre si se trata de una maniobra política o de una ayuda real para los más necesitados. En medio de la crisis económica y la inflación que afecta principalmente a los sectores más vulnerables, muchos han recibido bonos de ayuda económica y se rumorea que algunos también han recibido una heladera nueva. Aunque no hay confirmación oficial al respecto, circulan fotos y vídeos en las redes que muestran la supuesta entrega de estos electrodomésticos. Mientras algunos critican la medida y la acusan de ser una maniobra política en un año electoral, otros argumentan que cualquier ayuda es bienvenida para aquellos que están pasando por dificultades económicas. La realidad es que no se sabe con certeza que hay detrás de estas entregas y si se trata de solidaridad o de oportunismo político. En todo caso, la polémica ha puesto de manifiesto la necesidad de encontrar soluciones reales y sostenibles para los problemas económicos que enfrentan los sectores más vulnerables en Argentina.